¡Suscríbete al canal! Luego se desvirtúa un poco todo Y bueno, es como intentar recuperar Un poco el cine familiar a Kale Lo que pasa es que no lo consigue Spielberg está muy perdido Si dice Ahsoka que yo estoy perdido con Un Epic, pues Spielberg Últimamente cada vez que coge un guión Vale Anda que West Side Story Me cago en la base Bueno, pues venga, vamos a jugar a ver si me lo pilla el mando A ver si me pilla el mando A este Kentucky Kentucky Road to Zero Es una aventura narrativa Tiene toques de aventura gráfica Pero bueno Vamos a borrar Vamos a empezar A borrar esta partida de verdad Venga, vamos a jugar Vamos a empezar Tiene buena pinta A ver si se oye bien Vale, está bien A lo mejor muy alto, ¿no? Ya un juego de actos que has de usar y tirar Porque no creo yo que sea muy largo Y no sé qué mecánica tendrá En principio parece solamente narrativo, ¿no? Quiero jugar, quiero jugar Continuar Yes Calla, coño Iniciando Y Me ha costado Voy a apagar esta luz Que me está dejando ciego Mi No 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 Perrete, perrete, perrete. Un perro viejo con un sombrero de paja, ambos han visto días mejores, que por cierto un segundo, yo no he bebido agua desde hace 500 años que no bebo agua, eso es por culpa del todo de pol, como es argentino, quiero competir con él, y no, no puedo competir con él porque charla el doble, me ganan por tradición. Un camión con el motor en marcha ruge tranquilo, en un costado están pintadas las palabras Lissete Antiques, muebles, cristalería, curiosidades, pues muy rico. Vamos para allá. Este juego lo desconocía, que lo he visto por el Gamepad y digo, bueno, vamos a ver. Y tiene buena pinta, está chulo, a ver, empleado. Ya sé, cielo, te enteraste de lo del accidente, un camión lleno de botellas de, no sé, cerveza, whisky, parece que al conductor se le reventó una rueda o algo así, y todas las bebidas y las botellas acabaron derramadas por la Interestartal. Qué desastre, espero que no vengan buscando nada por aquí. Ya que se saltó un fusible y está más oscura. O sea, eso es un perro, ¿cómo se llama? Conway, se llama Homer, es una perra, se llama Bloom, es solo un perro, no sé cómo se llama. Un perro que se llama Homer, está guay. Parece que Homer se arrastra un poco, debe ser un perro viejo, ¿no? Imagino que tendrá muchas historias que contar. Toma, un poco de comida para Homer, la hice yo mismo. No me salió muy bien, pero seguro que un perro se la traga. Se está haciendo tarde, ¿eh? Ya noto el sol en la nuca, supongo que ya queda poco para que se ponga el sol. Vamos a poner aquí, Kentucky. 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 Kentucky, así como se escribe. Road. Ay, Dios mío. A ver. Ah, pues vamos al lío. Toma un poco de comida para Homer, la hice yo mismo. No me salió muy bien, pero seguro que un perro se la traga. Se está haciendo tarde, ¿eh? Ya noto el sol en la nuca. Seguro que ya queda poco para que se ponga. Llevo toda la tarde conduciendo en busca de la avenida Dogwood, número 5. Tengo que entregar un pedido en la avenida Dogwood, pero prefiero mirar el atardecer. Qué pasa, qué pasa, qué pasa. Ahora. Claro, entiendo, hay que hacer el trabajo para que le pagan a uno, tal vez descansar un poco, tomar un trago y luego ponerse a trabajar otra vez. Hay dignidad en esa rutina. Vamos a ver aquí. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí? Pues ya llevo muchos años. Estoy bastante bien aquí. Hice una carrera en la universidad y publicé algunas cosas, pero estoy bastante bien en este lugar. Escucha, tú y Hobart se hubieran pasado toda la noche conduciendo por la 65. La avenida Dogwood está al otro lado de... Para llegar hasta allá tendrás que tomar la 0. La 0 es una carretera difícil de encontrar. Puedes usar mi computadora para orientarte, aunque primero tendrás que bajar al sótano y volver a activar el disyuntor. Estaré encantado de volver a tener la luz otra vez. Esto está demasiado tranquilo. La puerta del sótano está ahí detrás en la oficina. Te agradezco la ayuda, amigo. Ah, me olvidaba. Llévate esta lámpara. Está oscuro ahí abajo. Leador. Vamos a terminar las líneas. Josep está sentado entre surtidores de gasolina en un sillón de estilo Rhinana. Tiene el pelo gris y las gafas oscuras. No pienso decir Josep. En español no se dice eso. ¿Esto qué es? Ah, vale. Terrete. Venga, vamos a darle al disyuntón, palizón. Está todo predeterminado, ¿eh? No puedo explorar mucho. Gente del sótano. ¿Cómo oís? Se aclara la garganta. ¿Vieron un disyuntor por aquí? Ah, disculpe. No sabía que había gente aquí abajo. Emil. ¿Escuchaste algo? Pop. Eh, no. Lo siento. Estaba repasando las reglas de nuevo. Ven. Se hace más fácil a medida que vas jugando. Mira, dijiste que sacaste un 5, ¿no? Eso significa que puedes mover tu ficha a cualquier lugar del mapa. Pop. Te toca a ti. Ahora, ¿no? Ven. Ah, sí. Creo que sí. ¿Dónde fue a parar ese dado de 20 caras? Emil. No lo veo. ¿Se habrá caído? Pop. Ah, debería ser fácil de encontrar. Ah, brilla en la oscuridad. Bueno, vamos a intentar hablar con estas personas. Obtien. Se aclara la garganta, pero no obtiene respuesta de la gente que está en la mesa. Conway. Dice, necesito que me presten atención un momento, por favor. Creo que se cayó hacia la izquierda, pero no lo veo. Bien. Pues no pienso ir a buscarlo. Está demasiado oscuro ahí abajo. Ven. Vaya alguno de ustedes a buscarlo. Yo me quedo aquí, estudiando las reglas. Vale. Pues... Vamos a pasar de allá un poco, ¿no? ¿Es que somos fantasma ideas o qué? Un letroxidado y polvoriento cuelga de la pared. Estas son las reglas. Prohibido encendar fuego cerca de la gasolina. Prohibido consumir cerveza o bebidas espirituosas en el local. En caso de oscuridad repentina, que no cunda el pánico. Relájese. Cuente desde 5 hacia atrás. Límite estrictamente el tiempo de su estadia en el sótano a menos de 3 minutos por hora. Vamos a apagar esto. ¡Ay! Trae el dado ahí. Coge el dado. Conway recoge el dado de 20 caras brillante y lo inspecciona. El número 5 está boca arriba. Es tan solo una pieza de plástico, pero tiene un peso tranquilizador casi reconfortante. Se mete el objeto en el bolsillo de la chaqueta. Vamos a ver las entuzas. Mesa. Unas sillas plegables están acomodadas alrededor de una mesa de juego vieja. Las sillas están vacías y en la superficie de la mesa no hay nada. Vamos a colocar el dado. Interruptor. Vamos a ver. El juego gráficamente llama la atención. Está chulo. Yo jugué hasta aquí. Lo he probado hasta aquí. José. Josep. Estupendo. Escucha como gimotean esas luces. Oh, sí. Bueno, será mejor que busque el camino y vaya a la zona cero. Está bien. Vamos a preguntar. Vamos a preguntar por la gente. ¿En el sótano? ¿En el sótano? No, no creo. Quizás esa lámpara te esté confundiendo, ¿eh? Bueno, pasan cosas extrañas allá abajo, sobre todo en la oscuridad. Claro, la computadora está en la oficina. Busca a Márquez, que conoce bien esas carretas. Sabrá llevarte al acero. La contraseña es hacia el lado. Me suelo acordar. Tengo memoria motriz, ¿sabes? Es un poco larga, pero como una especie de poema corto. Creo que uno de esos poemas cortos que los resumen todos. Ya te vas a dar cuenta. A ver, la computadora. Tú con la ticla despiertas la computadora de su letargo. Que lo resume todo. ¿Será esa? Bueno, la hemos conseguido. ¿Cómo vais? ¿Se trata de sacar la contraseña? Seguro que sí. ¿Mansaje? ¿Agenda? ¿Juego? ¿Agenda? Yo sé, la contraseña era por el camino de Macondo, ¿no? Pues sí. Bueno, Macondo no sé. Escucha, mientras estaba ahí abajo, cargué en tu camión un televisor viejo que tengo. Se lo pedí prestado a Weaver Márquez hace unos años. Ahora que la electricidad funciona tan mal por aquí, no agarra otra cosa más que estática y canales de acceso público. Weaver Márquez siempre prefirió en la lectura, pero quizás la quiera de vuelta. Es un televisor muy bonito. Espérate, podemos seguir viendo esto. A ver, los mensajes. El primer mensaje es de Donald... No sé qué. El segundo mensaje... Bueno, espérate. Vamos a leer de Donald Trump. Asunto, fragmento apago de forma encantadora. Yo sé que ya pasó mucho tiempo y sé que seguro sigues dolido. Pero hay todo un mundo aquí y necesitamos tu ayuda para descubrirlo. Si las cuevas son frías y húmedas y somos viejos y torpes. No importa. Ni siquiera recuerdo por qué empecé a escribir esto. Echo de menos los días en el laboratorio contigo y nuestra querida Lula, tal vez haya encontrado tu propio Xanadu. Bueno, pues yo también. Fin del mensaje. El primer mensaje es de Donald Trump. Venga, el segundo. El segundo mensaje es del cliente potencia consolidada. O el segundo. Me recuerda un poco a la aventura conversacional. Lo que pasa es que es todo muy automático. Ahora, ¿qué dice? Asunto, pago pendiente urgente. Estimado Ecus Oils. Este es un mensaje automatizado urgente para informarle de que su cuenta lleva vencida desde hace más de 14 días. Como respuesta, lo cambiamos a nuestro plan energía de baja fiabilidad plus. Considere hacer un pago inmediato para evitar la necesidad de que lo cambiemos al plan apagón sostenido select. Fin del mensaje. El primer mensaje es de Donald. Vale, bueno, pues ya está. Venga, vámonos ya. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Juego. Vamos a ver a qué juegos tiene. Juego no existe. Vale. Vámonos. Metajuegos. Son metajuegos. Vámonos de aquí. Homer. No, no, no. Contigo no. El sol ya se esconde. Es mejor que tú y Homer se pongan en marcha si quieren entregar ese pedido. ¿Qué te pasa, chiquito? Mi gato precioso. Péate. Vente aquí, anda. ¿Cómo va eso, Homer? ¿Qué opinas de este lugar? ¿Quieres algo de comer? A ver, vamos a darle algo de comer. En tanto charlarle. O un poco de comida que me dio el encargado de la estación de servicio. Nah. Toma. Es un señor un poco raro, ¿no crees? Me recuerda un poco a tu antiguo dueño. ¿Lo ha echado menos? Era un buen tipo. A ver qué opina de este lugar. Qué raro. No recuerdo haber pasado por aquí. Parece que la cosa no anda muy bien por aquí. Ah, pues vamos a notar el coche. Álgame. Perrete. Quedan cosas por hacer aquí. Que es lo que me queda por hacer aquí. A ver. Ah, vale. Que tengo yo que... El árbol ardiendo. Ardiendo. Paseo Mazmón. Granja Marquette. Granja Marquette. Acto 1 de cenada. No. Qué oscuro está, ¿eh? Supongo que tendremos que subir por este camino. La granja está en esa colina. Igual creo que es mejor que te quedes aquí abajo donde haya luz. Espero poder conseguirte algo de comer por aquí. Sí, mejor que se quede ahí. Perrete, perrete. Un farol ilumina la base de un camión polvoriente que conduce a la colina. Coño. O sea, mi camión. Ya va a subir con el camión. Qué bucólico es todo. Cementerio. Hay un cementerio familiar al lado de la casa. Las lápidas tienen grabados los apellidos de los desafortunados. Nowakowski Padilla Márquez. Estaba justo pensando en qué casa más bonita tenemos. ¿Te gusta? Ya había estado aquí de casualidad. ¿Viste a un búho? Sí, a una casa bonita. Claro que sí. Me gustan las picas grandes que hay en el techo. Me gusta estar sentada aquí y pensar en las colinas y los riscos que nos rodean. Como si fuera una cuna. Solía haber otra casa aquí, pero la tiramos abajo y construimos esta. Era muy cara y no llegábamos a fin de mes. ¿A qué te dedicas? ¿Tu trabajo es muy difícil o te gusta mucho? Antes era matemática. ¿Estás buscando algo en particular por aquí? Seguro que son tiempos difíciles para una pequeña tienda de antigüedad. Son tiempos difíciles en todas partes. Incluso aquí, en nuestra granjita. Mis padres dejaron de pagarle al banco hace tiempo. Ni siquiera debería estar aquí, pero aquí sigo. Tengo algunos cuadernos, pero me aburro un poco. A veces prefiero ver un poco a tele. Conway dice, Joseph dice que eres demasiado inteligente para estar viendo a tele. Pues sí, tengo aquí un televisor que creo que te pertenece. ¿Te importaría enchufarlo? Luego te explico cómo llegar al acero. No sé dónde queda. Pues venga, instala. Y no te has que trabajar. ¡Ay, mofa! De noche y muy tarde. No debería verse así. La enchufaste mal. Es que no sabes cómo funciona. ¿Cuál de tus padres no te dejaba ver la tele cuando eras pequeño? Enchufarla mal. ¿Cómo se puede enchufar más a un televisor? Está bien, es que soy un poco escéptica. Entendiste todo al rabat, pero no me sorprende. ¿Estuviste prestando atención? Me parece que no. Ya es hora de que prestes atención, Conway. Observa bien el televisor. ¿Cómo se puede enchufar más a un televisor? A ver qué pasa aquí. Oye, vamos, despierta. Te fuiste por un momento. ¿Qué hay en ese establo? Solía haber herramientas y cervas, luego libros, y ahora creo que solo hay arañas. La televisión está sintonizando las señales equivocadas. Mi prima Shannon sabría cómo arreglarlo. Se dedica a reparar televisores. Bueno, ahora ya no tanto. Creo que los modelos nuevos le dan problema. ¿Tu prima? Sí, la hija del hermano de mi padre, Shannon. Somos más hermanos de la misma edad. Bueno, ya no. Ahora ella es mayor. Tiene un taller bien hacia el norte, al lado del lago, justo en el cruce de las carreteras Peonia y Wax. Es una tienda grande de artículos para pesca y arreglar los televisores en la parte de atrás. ¿Te gusta pescar? Siendo sincera, no sé si debería molestarte en buscar el acero. Preferiría que fuera a buscar a mi prima para que arregle el televisor, pero bueno, te indicaré el camino. A ver, yo que los rollos me interesan mucho más eso que el trabajo. Venga, venga. Vamos, cachondeo. Es bastante fácil. Vuelve a las 65 hacia el norte y luego gira la primera a la derecha después de la fábrica de la prótesis. Desde allí, la llegada a la cero es casi inevitable. Así. Al norte. La primera a la derecha. Y después de la fábrica de la prótesis. Pero... Vamos a ir a buscar a la prima. Me encanta conocerte con Wax. Mantén los ojos bien abiertos, sobre todo en la oscuridad. No me ha dado opción. Tú querías ir a por la prima. Vamos a ir a por la prima. Ha desaparecido. Es mágica. Es una vecina mágica. ¿Dónde está? Se ha pirado. El conway no se sorprende de nada. A ver, cocina. Hay una estufa de leña en desuso. En un rincón polvoriento de la habitación. Está fría el tacto. Vale. Pongo rico. A ver. ¿Se puede investigar algo más? Fregadero. Una tela... Una tela araña abandonada cuelga en el fondo de una olla. El polvo cubre una sartén. Tantos muertos. ¿Será como tipo Twin Peaks? Vale. No puedo investigar más. Vamos a ir por la prima, pero no me ha dicho dónde encontrar la prima. ¿Me ha dicho dónde encontrar a la cero? Un momento, un momento. ¿Está muerta o qué? O sea, que está muerta, ¿no? Bueno. Vamos a ir. Gracias. 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 Dice, acabo de conocer a la señorita más rara que alguna vez haya visto. Parecía bastante simpática. Márquez, me pregunto de dónde serían sus padres. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no tenemos que ir? La primera a la derecha, ¿no? De hecho, al norte. Ahora, la primera a la derecha, después de la fábrica de prótesis. Se va a fabricar a la primera derecha, después. A la derecha... Vía de acceso. Voy a quitar la cámara porque... Para que se me vea así. ¿Qué tal recorriendo? Hostia. ¿Cómo limpia un poco el sombrero de Homer? ¿Qué tal va todo Homer? Ah, no sé si esa chica estaba en lo cierto con lo que la vía de acceso al acero tuviese... A ver, ¿tienes algo en el sombrero? ¿Otra vez mordiqueando las flores de Lisette? A ver... ¿Encontraste eso en el suelo? ¿No te cansas de andar metiendo el hocico en sitios extraños? ¿Te gusta andar recogiendo cosas del suelo, eh? Muy bien, muy bien. No puedo correr ni... Ni... Espérate. Coño. Shhh. No sé. Coño, me caché la manca. Me he equivocado. Y al final cogí... Que estaba probando los botones a ver si hacía algo más el personaje. Escena cuarta. Lo que pasa. Pero... ¿Pensó que son vida? Es corroma, oye. Estaba mirando a ver si hacía algo más. Pero no hace nada. No se agachan. Y parece que es el juego de mecánica. Escena 5, pero bueno. Ahí está la prima Sharon está hablando por el teléfono móvil Ladrillo que tiene pegado a la oreja Son 200 dólares Por dos semanas Sí, es una especie de emergencia Ya me la arregla 200 dólares O sea, no Es cierto, no creo que me pueda echar Al menos por un par de semanas más Pero, ¿y si cambia la cerradura? Ahí Sí, y te lo agradezco Pero, sí, tienes razón Es que no importa Tengo que irme, perdona Bien, he hablado mañana Te quiero De igual Adiós Te quiero Se está hablando de alguien, ¿no? Lo voy a tener contratada Venga, venga A ver cómo está la prima La prima Oh, qué poli que nos tiene Qué chura Extraño Ah, el extraño soy yo Conway, perdón Buenas noches Vi que las luces estaban encendidas Estoy buscando la vida de acceso ¿Viniste a echarme de mi casa? No, no, supongo que tampoco eres de por aquí Cierto Trabaja la compañía eléctrica Entonces Solo deambula por aquí Ah, bueno Conduzco mucho Muchas veces estoy yo solo en la carretera cuando es de noche ¿A eso te dedicas a conducir? Bien, te explico Entrego pedidos para una tienda llamada Lisette Antiques Y ya no sé cómo voy a hacer para terminar con este encargo ¿Qué clase de pedido es? Antigüedad a cosas bonitas Lisette tiene buen ojo para los negocios A pesar de todo lo que ha tenido que sufrir en este último tiempo Una recesión tras otra Todo el mundo vendiendo sus objetos a un precio muy barato sin que nadie lo compre nada Es un pedido para la avenida Dogwood número 5 Y no recuerdo haber visto esa dirección antes Me dijeron que tengo que ir por una autopista que se llama La Cero Conocí a una chica llamada Weaver Márquez Que me mandó a esta dirección Y por eso estoy aquí Es un lugar bastante extraño para una vía de acceso Pero de momento todo viene siendo así con... ¿Cómo? Weaver Márquez la conoce Con que la viste esta noche Conozco a Weaver Es mi prima Yo soy Sharon Márquez Ah, entonces eres la que arregla televisores En efecto, también te contó eso Claro que te lo contó Ah, pues ha dicho antes que ahora es mayor que ella Tenía la misma edad pero ahora es mayor La otra ha muerto Y esta pues ha seguido cumpliendo años Weaver nunca miente Una vez cuando éramos más jóvenes Me dijo que mi padre había tenido un terrible accidente vial Dijo que había pedazos de fierro por todos lados Y que oiríamos ese estruendo en la casa A repetirse durante años Me puse muy triste Lloré mucho Entonces mi padre entró por la puerta Con un montón de chatarra Que había recogido del deshuesadero Para convertirla en campanilla de viento Lo que voy a decir El desahu El desguace Estaba enfadada Pero me dijo que no era broma Y no estaba mintiendo En aquel momento pensé que lo había dicho Como si fuese Una adivinanza O un acertijo Pero Weaver No es ningún acertijo Es un misterio ¿Y qué es lo que haces aquí? ¿Tú haces el acero? ¿Quizá este por aquí? Coño, le acabo de contar un rollo Que te cagas Y anda que este es lo que le preguntás O lo que le he dicho A ver ¿Qué es lo que haces aquí, Chano? También hablé hace un rato con Weaver O mejor dicho Ella habló conmigo A veces es difícil saber Si te está prestando atención Weaver me dijo que viniera A la vieja mina de Elcort Y dijo que encontraría Algo que he estado buscando ¿Qué estás buscando? No lo sé muy bien Tengo alguna idea Lo sabré cuando lo vea Me alegra que hayas aparecido La verdad es que prefiero no bajar sola El perro quizás debería quedarse aquí arriba No es lugar para un perro allá abajo Es una vieja mina bastante profunda Y enredada casi como un laberinto Si bajamos Buscamos esa vía de acceso Y demás Tendremos que orientarnos bien No me gustaría perderme en este lugar Traje un equipo para medir la conductividad La respuesta de frecuencia y esas cosas Quizás podamos encontrar un sitio Desde donde emitir una señal Realizar algunos análisis Y averiguar a qué clase de topología Nos enfrentamos Pero... Topología ¿Qué te veas? ¿Qué te veas? ¿Qué te veas por la carretera? Topología La ciencia del espacio continuo Mi amigo La forma en que este retorcido laberinto Lleno de pasadizos Está dispuesto Pero bueno Tú tienes que seguir conduciendo Shumashu Sí Perrete Perrete ¿Dónde quito? Te va a quedar aquí Perrete No puedo correr ¿Puedo correr? Vale Cuaderno rollado Callar de sano Indicaciones Ah vale Aquí ponen las indicaciones Tenemos solamente eso Y si le doy la pausa Y si le doy aquí Igual Alto parlante Alta voz Se nota que La localización ha sido En español Eso está comunicado Con los Alto parlantes De la mina ¿Crees que aún funcione? Solo hay una forma De averiguar Bien Prueba a ver Qué pasa Al micrófono Hola ¿Hay alguien Allá abajo? Nada A ver No hay electricidad Incluso cuando Esta mina Estaba funcionando Era complicado Mantener todo Encendido Los minados Tenían que pagar Y todo Para que los ventiladores Las luces funcionaran Encima Les pagaban Con una ficha de plástico Que no valen una mierda Les decían Vanos de carbón Así que Si querían tener Los ventiladores En marcha Para despejar El aire Un poco Tenían que poner Una ficha Pues creo que Eso es verdad Es cierto Mis padres Solían trabajar aquí Y los padres De Weaver También Me imagino Que muchos padres Trabajaron aquí Bueno Pues bajamos A la mina A ver lo que es Podemos encenderlo Creo que tendremos Que liberar Electricidad Para los Alto parlantes Aquí todo está Racionado Vamos Enciende tu lámpara Y yo apagaré Esa luz De hecho Con una carraspea De forma nerviosa Intenta pensar En algo ingenioso Que decir Parece que Las altavazas Están haciendo Ahora un poco De ruido Están encendidos ¿No? Di algo Por el micrófono Bien Te oigo Tenemos que medir El tiempo De retardo Del eco Y averiguar La profundidad De los túneles Haz algunos ruidos En el micrófono Raspa el micrófono Con una moneda Da un golpe En la mesa Talarea Un tono profundo Por el micrófono Vaya Cuanto retardo Estos túneles Son profundos Apuesto a que Algunos están destruidos O se unieron Con un sistema De la cueva Bien Ya conecté Mi analizador De espectro Di algo Por el micrófono Y sabremos Los astrachos Que son los túneles De la mina No seas temido Di lo primero Que te venga a la cabeza Cuéntame Una historia O algo O lo que desayunaste Esta mañana Esta mañana Desayuné con Lisette Hice una galleta Ha hablado Ha hablado Sobre su último marido Ira Después cargué el camión Listo Parece que los tonales Son muy astrachos Si Tienen el techo bajo Espero que estés preparado Para agacharte un poco Pero bueno Seguro que ya estás acostumbrado Una prueba más Tenemos que averiguar Si el aire Se puede respirar O sea demasiado denso Acércate Lo más que puedas Al micrófono Y respire sobre él Me diré La resonancia De la respiración Con el aire En los tonales Tan solo Relájate Y trata de respirar Con naturalidad Conwe respira Y piensa en la carretera Conwe respira Y recuerda algo Que ocurrió Durante el día Conwe respira Y recuerda algo Que ocurrió Cuando era más joven Estoy obteniendo Algunas lecturas Muy sólidas Creo que vamos bien Pero sigue así Un minuto más Conwe respira Y visualiza Una comida caliente Conwe respira Y se relaja Mientras una Estruendosa Retroalimentación Y las rocas sueltan Y lo sepultan No jodas No jodas Oye no jodas Nos han matado En serio Puedo morir En esta historia No Tendré que volver Pero bueno Pero bueno Aquí las escenas Son cortitas Mira de Elkhor Elkhor O Elkhor Según Lo miréis Shannon Santo cielo ¿Estás bien? ¿Qué demonios fue eso? Estoy bien ¿Tengo la pierna atrapada? Estoy bien Qué leche Tranquilo Te tengo Mierda Se te quedó atrapada la pierna Voy a tratar de sacarte Tenemos que salir de aquí Listo Ya está Bueno ¿Estás herido? ¿Puedes apoyar la pierna? Trata de levantarte Con cuidado Estoy a tu lado Arraya No te preocupes Te tengo Esa pierna No se ve bien Vamos Súbete a la vagoneta Listo A ver si este cacharro Tiene electricidad No Estoy herido ¿Y ahora cómo salimos de aquí? Ahí está Bueno Parece que tenemos algo de suerte Deberíamos poder llegar Hasta una de las salidas auxiliares Con esta vagoneta Si es que las hay Supongo que debe haber ¿Qué es de Weaver? Primero encontramos la salida Y luego ya pensáramos que hacer Esa es nuestra prioridad Veamos Los controles están de tu lado Pongámonos en marcha Vamos moza Ah, aquí estamos Puedo ser difícil de creer Hasta a mí me cuesta creerlo Pero lo último que había escuchado Es que todo este ramal Había quedado sumergido Bajo del agua ¿Es seguro? Creo que sí Parece que lo drenaron Al fin Otra vez se haya drenado solo El agua entró muy rápido Y muchos trabajadores Quedaron atrapados En los túneles A partir de ahí Solo escuché Parte de la historia Versiones asépticas Para los afligidos Ya sabes Cómo se manejan Las grandes compañías Pero también hubo rumores Los mineros atrapados No pudieron hacer Funcionar las bombas Porque habían traccionado La electricidad Así que apagaron Todas las luces Pero ni siquiera Así bastaba Así que me imagino Que estaba oscuro Cuando ¿Me encuentras bien? Perdiste a alguien Aquí abajo ¿No? Todos perdimos a alguien Aquí abajo Bueno No todos Pero la mayoría sí No le importa De todas maneras Mira Esta vieja plataforma giratoria Aún está conectada Los controles estaban Rotos Pero puedo utilizar Mi generador De señal Para cambiar de vía Si es que el agua No la daño demasiado O podemos seguir Bajando por este túnel Vamos a ver Lo que hay por aquí Toda esta chatarra Que está alrededor De la plataforma Es del Economato No es más que chatarra Los mineros La compraban Y la usaban Para decorar el lugar O como punto de referencia Creo Es difícil saber Cuál es el camino Está todo muy oscuro Bueno No sé yo si coge un boli No venga En el momento Que tengamos Bifurcaciones Para cojo Por aquí tengo Mi cuaderno de claves Bueno Se han conectado Dos pinzas Del generador de señal Al panel eléctrico De la plataforma giratoria Vamos por la vía Que está entre Los huasos de animales Y el bote de renos Así que Ah no me da emoción Espérate Entre el péndulo Y el ataúd Entre la vía Que está Entre los huasos de animales Y el bote de ramos El péndulo Los huasos de animales Y el bote de ramos El péndulo Y el ataúd Suena el superchoco Recibiendo señal Aguasos de animales Y el bote de ramos Y el bote de ramos Las veas Están rotas Todas rotas Por aquí Esta vagoneta No va a poder seguir Me pregunto Que habrá por ese túnel Cuando apagamos La luz Se oye No podemos Vamos a darme Vamos a darme otro sitio vamos por la vía que está entre el comedero para murciélagos y el espantapájaros así que pues vamos por el péndulo a ver en el péndulo que hay y 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 un magnetofón polvoriento está sepultado debajo de la vía tiene una cinta pero está privado de de electricidad ah no sabía que esto estuviese aquí abajo todavía que es eso mira hay un magnetofón ahí abajo es uno de los aparatos viejos de bobina abierta cuando esta mina aún estaba activa un par de archivistas de música folclórica estuvieron aquí grabando canciones de mineros unos tipos muy académicos y elitistas ningún minero habló mucho con ellos aquí se quedaban a un lado mientras observaban y tomaban notas y a veces le pedían a alguien que cantara algo al micrófono durante la hora del almuerzo creo que al tiempo la compañía eléctrica se interesó de algún modo en el proyecto y dio a los archivistas algunos bonos de carbón para pagar a los mineros por sus canciones los padres cantaban a ver qué sucede con los archivistas se marcharon se fueron cuando estos inundó vale a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver a ver a ver a ver a ver no da no da ninguna pista ostia se acabó no a ver no a ver vale a ver vamos a ver vamos vamos a ver a ver Mejor allá oscura. Ya voy chiquito, vamos por la vía que está entre el péndulo y el ataúm, vale pues nos queda solamente, solamente no queda este. Hostia. 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 Gracias a Dios Bien, vamos Sigamos por aquí No, ya lo hemos mirado todo Ya no hace falta que Sí, está bien Pero ese túnel donde estaba la pieza rota Me gustaría echar otro vistazo Haz lo que queda por tú Te espero aquí Si me has parado aquí Iré a echar otro vistazo Pero el de la pieza rota Claro, no hay problema Te espero aquí Ahora que manejamos a sano Bueno, yo que me he jodido la pierna Cuidado Estoy herido Ahí está ¿Puedo apagar la luz o algo? Cascos Chozo Chozo Yo creo que nosotros también estamos muertos La choza tiburrada está llena de estantas de madera Y las polvorientas de bobinas de cinta y cuadernos abarrotan la habitación Aunque algunos rayos de luz de luna se filtran a través de una ventana cerca del techo En un escritorio pequeño en el centro de la habitación hay tres cuadernos El rojo tiene una etiqueta que tiene escrito J. Márquez El verde dice R. Márquez Y el azul no tiene etiqueta Vamos a ver el azul de que nada El cuaderno está repleto de letras griegas y fórmulas matemáticas Crípticas hacia el final del libro Lo que a primera vista podría parecer una taquigrafía esotérica en alemán Es en realidad un poema de amor escrito con anagramas Las páginas están cubiertas de notas desorganizadas Algunas escritas de forma horizontal Y otras garabateadas de forma vertical en los márgenes O sea, se ve en sombra de personas Algunas páginas están distribuidas de manera más uniforme Y divididas en tablas relacionadas con estaciones Letras de canciones, armonías y transporte de carbón Conway abre el cuaderno verde En cada página hay un dibujo bien definido hecho con carbón La mayoría son retratos de cara con fascinadora Hace la mitad del cuaderno hay algunos dibujos de una chica joven con un casco de minero Estás jugando en la vía de la vagoneta de la mina Mientras recoge trozos de... Ah, sí, este lugar Creí que no volvería Espérate Estos cuadernos tienen una etiqueta que dice Mar, que tus padres eran archivistas No Los padres de Weaver son los archivistas Mis padres eran mineros ¿Qué tal la pierna? Puedo apoyarla, pero tengo que ir despacio Está bien Trataré de no ir tan deprisa No te importaría llevarme, ¿verdad? Me trajeron hasta aquí y no estaba segura de... ¿Cuándo regresaría? ¿Puedo conducir? Pues nada, la da, que se implique No te preocupes Llevo conduciendo desde los nueve años Todavía tengo que encontrar la cero Vale, tengo... Algo que te decía antes Weaver nunca miente Si te mandó aquí Y que buscaras la vía de acceso Pues es donde deberías buscar O puede que no estuvieras prestando atención Y eso no fue lo que dije en realidad Vía Weaver en mi taller Está al norte yendo hacia el lago Noling Justo al lado de las carreteras Wax y Peonia En la parte trasera de una tienda de cebo Muy sofisticado, ¿eh? Pero así son los tiempos que corren O está allí O volvió a la casa de la granja Dime dónde quieres ir primero Había dicho que está al norte Yendo hacia el lago Noling Justo al lado de la carretera Wax y Peonia Vale, pues... ¿Esto qué es? Ah, que me ayude, ¿o qué? Perrete Vamos a los perrete Bueno, pues... A ver si puedo guardar Porque no he visto yo... Si esto tiene guardado automático Dice, antigo Supongo que este es tu camión, ¿no? ¿Cómo he hecho prendida? Sí, este es mi camión Homer ¿Qué tal, Homer? Homer, esta es Shano Encantada de conocerte Nunca tuve un perro Tengo algunas rodajas de banana Seca en el bolsillo ¿Quieres una? A mí en realidad no me gusta Cuida de tu amigo Y tengo más aquí si quieres Con los egoísmos Venga, vamos a avanzar hasta... El siguiente... A la siguiente escena Conway no tiene dónde ir Pero de qué... ¿Por qué ponen esa opción? ¿Será que se puede quedar frito? Ha dicho al norte En el lago Noli Por la carretera Penning y... Y Winan O algo parecido Ha dicho al norte, ¿verdad? ¿Será al norte Por una de estas carreteras? Hay que buscar... La calle esa ¿Verdad? Ahí hay... A ver... Dice... Hacia el norte Por el lago ¿Dónde se cruza la carretera? Vale Al norte Por el lago Hay que buscar el lago Calle hardware Vale, por aquí no es Tiene que estar por esta zona Guitarrista No, por ahí no es Carretera Con... Room Tienda de azar Vaya Cubo y Shannon Abarcan en el estacionamiento De la tienda de azar Arqueado solo Sobre la carretera En una barra fina de acero Un letrero escrito A mano Dice Zavos vivos Pezas de agua Pecañas y también grandes Para lubinas rayadas Lombrices de tierra Papas fritas Y cerveza A la altura de la pista Un folleto verde Vende de un pedacito De cinta De enmascarar De americana ¿No? A la derecha de la tienda Un estacionamiento polvoriento Se extiende de manera uniforme Hasta la hierba Incluso llega Hasta los árboles La tienda de cebo Está cerrada Entras por la puerta lateral Al taller de Shannon Las paradas están cubiertas De estantes de metal Comunes sobre los Que se amontonan De forma precaria Válvulas electrónicas Carcasas metálicas Con formas extrañas Y letras de café Llenas de piezas electrónicas Shannon lleva Conway Hasta la tienda Al taller donde Hay varios televisores Desmontados En diferentes grados Sobre una mesa De madera áspera Shannon enciende El interruptor Del alargador Donde están enchufados Todos los televisores Y estos cobran vida Una pregunta Por Weaver Shannon señala Un monitor de seguridad Pequeño Que está en la mesa Tiene la pantalla negra Pero la imagen Parece que oscila lentamente De forma casi Imperceptible Entre diferentes Tonalidades De negro Shannon gira Algunas perillas En un lateral Del monitor Pero la imagen No cambia La pantalla Es de un negro Tenebroso Zumba Y se hincha Al ritmo De la marea Conway Se olvida De las paredes Del taller Ahora podría estar A metros O a kilómetros De distancia Está a la deriva En aguas negras Navegando veloz Hacia una costa Rocosa Debería haber Un faro O una boya En esta roca Es muy peligroso Shannon apaga El alargador Weaver No está aquí Vale Me ha dicho Que estaba por ahí Y ahora qué Dice indicaciones De la granja De las marcas Espérate Vale Pues La vía de acceso Ahí No es Regresa a las 65 Dirígete hacia el norte Luego toma La primera salida A la derecha Después Pero yo no he hecho eso Eso ya lo he hecho Dice Gira Hacia el noroeste Bueno Gira Hacia el noroeste En las 65 Y luego A la izquierda Tan pronto Cuando va El árbol feo Que siempre está rito Vale Que tenemos que Volver A la casa Shannon Volvamos A la casa De Shannon Hola Shannon El único sitio Que hay para dar más Álbor 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 A ver esto qué es Un roble negro y alto Arde en una colina Sobre la carretera ¿Qué pasa? ¿Se apaga nunca o qué? ¿Se apaga como Acto en una escena? Síguete Pero Supongo yo que ahora con Con la muchacha Con la pinta que tiene Se supone que nosotros Somos un hombre De mediana edad A ver yo voy a ir Arriba Un segundo Pero A ver Ya me ha ido allí ¿No? ¿Ha dicho que no estaba allí? ¿Puedo subir para arriba? Vamos a ir a la izquierda Hostia Coño No me lo esperaba Vamos a ir a la casa Con ¿No puedo subir o qué? ¿A ver si entra en el camino? Ahora 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 He vuelto aquí Porque se supone Que la tienda La zapata Donde tenía Esta mujer Que la La vela Bien No hay nada enterrado aquí Es más Que nada Decorativo Creo Pues arte O algo así No sé Cementerio decorativo La familia de Weaver Era así A ver No era macabra Sino extraña No le importaban las ideas trágicas Ah y mire Esa es la vida Marquez Antes solía pensar Que era por mis padres Ahora No lo sé Vamos a seguir viendo eso Así que es donde estaba Sí Tiene sentido Aquí es donde vivían Weaver Y sus padres Se endeudaron mucho Con préstamos y eso Y construyeron este sitio ¿Tenía alguna deuda? No Nunca le debí dinero a nadie Solo algunas disculpas a ciertas personas Qué suerte Qué suerte Es eso Lo que ha dado Mis padres también eran así Hasta que el economato se las arregló Para que tuvieran deuda Con mi padre fueron las fichas mineras Para los ventiladores Y los purificadores de aire Y con mi madre fueron los canarios Dos soluciones para el mismo problema Pero seguro que parecían diferentes Weaver también tenía un montón de deudas Todas por culpa de los estudios ¿Cómo las pagó? No pudo pagarla No tenía ingresos Ninguno de ellos tenía Creo que al final Weaver Usó todos sus conocimientos matemáticos Para analizar los números rojos de la familia Y se dio cuenta de la situación desesperada En la que se encontraba Así que se marchó Imagino que subió al auto En mitad de la noche se fue A la mañana siguiente se despertaron Y el auto ya no estaba Nunca regresó Hasta esta noche Como es Dice Alguien me dijo Que viniera aquí Y hablara con ella Parecía estar obsesionada Con ese televisor viejo Ah, eso no es algo que se vea todos los días Este televisor viejo Sí que es una antigüedad Tenía un modelo igual en la tienda Pero tuve que venderlo para pagar el alquiler Fue la decisión más dolorosa que tomé en mi vida ¿Te importa si lo abro? Parece que los diales están oxidados Y la pantalla filtra un poco de luz Vamos, seguro que Lisette Nunca te perdonaría que ha dejado sin reparar Una pieza como esta Ahora yo creo que están todos muertos Están todos muertos Yo creo Sí Este tubo está todo estropeado Parece que estuvo en un pantano O en una cueva o algo así Hasta tiene musgo No pasa nada Tengo un tubo de repuesto en la bolsa Este se os saca un monitor viejo de una computadora Solo hay que recalibrarlo un poco Creo que ya está Debería verse algo ahora ¿Pasa algo? Un poco a la izquierda Raya Bien Creo que los contactos están sucios No les diga a mis clientes Que limpio válvulas electrónicas con saliva Listo Solo tengo Solo tengo que darle la vuelta Y Cojones Fulón Están muertos La noche de los remuertos Bueno pues He jugado todo el primer acto Yo creo que está bien Ya lo continuaremos Porque es un juego Es una historia Es una narración Oye Oye